Yo quiero que tu sepas que yo soy candela y te puedes quemar Porque me comparas con cualquiera y al final tu vienes a huarachar No se porque la gente la ama más de mi Yo con mis cosas los hago divertir Dice un dicho que cuando comenta el porqué te preocupa Y de mí tú andes siempre que toco tú bailas Ya no soy el mismo de amor 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 Dime cual es el tema, cual es el problema Que es lo que te está pasando Si tengo un pueblo mirando Tengo la gente gozada Ya no soy el mismo de amor 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 También sé que te cuesta creer Que nada es como ayer Que tu mano me alcanza Ven ahora te quiero ver Déjate, llevo y avanza Ya no soy el mismo de amor Ya no soy el mismo de amor Con los metales de banana club Como una bomba Lleva cartas, lleva prendas Señoras y señores Eres Yuri Directamente de Guay unbedingt de谢 Dime cual es el mismo Y en general Ya no soy el mismo de amor ¡Aga la 2019! Dime cualquiera 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 Y a la hora que tú me llames, tome molesto Y yo que soy intento de los que cuando llegue el tango Ya no piensan en mañana Con la mano pa' arriba, tío Que esto es manana, el mundo que vola Mueve la cintura ahora Que esto es manana, que vola Mueve como el mismo solar Que esto es manana, que vola Mueve cual es un plato Que esto es manana, que vola Tengo un poco, que vola Mueve como el mismo solar Mueve como la cintura ahora y 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